Y por lo que nos está diciendo YouTube, estamos en directo con exquisita puntualidad británica para todos. Nada, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de los talleres de FECID de Girls' Gona. Voy a empezar como siempre las pruebas de sonido, espero que me estéis visualizando bien, que se oiga lo que tengo que decir. Aunque bueno, de vez en cuando diré alguna cosa que es un poco extraña y suelo utilizar bromas que nadie me entiende salvo mi compañera en el crimen a la que ahora os presentaré. Así que bueno, podéis aprovechar esta emisión en directo también para lanzarme vuestras dudas a través del chat que tenéis en la parte de abajo. Utilizadlo con la sabia responsabilidad que os presuponemos en el día de hoy. Y bueno, pues como íbamos diciendo, estamos en el proyecto de FECID de Girls' Gona y vamos a hacer hoy un taller más de divulgación científico-tecnológica con una pequeña parte de programación con Scratch para que os soltéis a realizar vuestros propios inventos con esta herramienta tan útil y tan divertida, por otro lado. Vamos a hacer una visualización o visibilizar a grandes científicas de la historia. Hoy, como es un taller también especial, como lo son todos, pues tenemos una protagonista que esperamos que muchos no conozcáis, pero os animen a inspiraros en su obra, arte y trabajo para que consigáis vosotros todo lo que os propongáis. Así que para esto voy a hacer la llamada del ahorro a mi compañera del crimen, como he dicho antes, que es Paula, para que se presente. Y vamos a empezar el taller pues haciendo esta introducción a nuestro personaje o personaje del día. Hola Paula, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Pues muy bien. Por aquí tenemos, a ver, tenemos visualizadores, tenemos unos cuantos conectados, entendemos que están siguiendo el taller o por lo menos que estamos arrancando. Así que bueno, pues vamos a ir dando el contexto, vamos despacito para que les dé tiempo a preparar los ordenadores y que no se pierdan nada y recordarles que vamos a hacer esta introducción y que luego empezaremos la parte de programación, pero que por supuesto todo va a quedar grabado en YouTube y tenemos actividades y recursos online para que luego puedan seguir ellos si se han quedado con alguna duda. Así que dicho esto, venga Paula, todo tuyo. Perfecto, pues vamos allá. Pues efectivamente nuestra protagonista hoy es Margaret Hamilton, ¿vale? Margaret nació en 1936, aunque esta foto que os estoy enseñando es de ella en 1989. Actualmente tiene 83 años, este es ella en 2018. ¿Y por qué hablamos de ella hoy? Lo mismo, pues como decía Luis, algunos la conocéis, pero os estamos hablando de ella hoy porque es la primera ingeniera de software. De hecho ella fue la que, vamos a decirlo así, inventó el término, ¿no? Entonces vamos a hablar pues un poquito de su trabajo, de su vida también y de por qué se la conoce más, ¿no? Por qué deberíamos conocerla todo el mundo. Entonces, bueno, este seguí su hija. Lo cierto es que ella quería estudiar más allá de graduarse en matemáticas en 1958 por la Universidad de Michigan, pero tuvo que esperar a que su marido, James Hamilton, el que sería su marido porque se casaron en 1950, pues a que él dejara, acabara sus estudios en la Universidad de Harvard. Y juntos tuvieron a Lauren, que es esta niña que veis aquí con ella. Y lo único que, bueno, que Margaret Hamilton y su marido James Hamilton, se divorciaron tiempo más tarde. Pero bueno, esta es su hija, que me consta, acompañaba a Margaret muchas veces a su trabajo, Lauren. Y bueno, la vida de Margaret empezó a cambiar en 1960. ¿Por qué? Porque empezó a trabajar en el Departamento de Meteorología del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que vamos a llamar a partir de ahora MIT, ¿no? Que son las siglas en inglés, porque básicamente es mucho más corto. Y bueno, gracias a los conocimientos que Margaret tenía en matemáticas, además de las lecciones que recibía de su profesora allí y del gran esfuerzo que realizó por aprender por sí misma varios lenguajes de programación, lo cual, os puede decir Luis, es toda una proeza, es una locura ponerte por ti mismo a aprender lenguajes de programación, fue la encargada de diseñar el software que permitía predecir el tiempo utilizando estos ordenadores de aquí, el LGP-30 y el PDP-1, que pueden parecer casi armarios. Pues no, eran ordenadores de la época. Más tarde se involucró en otro proyecto que se llamaba SAGE, otro proyecto del MIT, desarrollado entre 1961 y 1963, que es otro proyecto en línea con el proyecto anterior de meteorología, pero que el ejército en Estados Unidos utilizó para detectar aviones no amigos en el espacio aéreo norteamericano. Es decir, pasó de ser un proyecto relacionado con la meteorología a un proyecto militar. Este ordenador que veis aquí se llama ANFSQ-7. Y bueno, como veis, pues son casi paredes llenas de cables. No son ordenadores como los que conocemos hoy en día. No son, no se parecen en nada a una tablet, a un ordenador portátil o a un ordenador sobre mesa. Pero bueno, vamos con su mayor logro. Margaret principalmente se dedicó, pues como podemos intuir, a las ciencias de la computación. Pero, por encima de todo, destacó por su trabajo como directora de la División de Ingeniería de Software en el Departamento, en el Laboratorio de Instrumentación del MIT, donde con su equipo desarrollaron el software de navegación a bordo del programa espacial Apolo. Lo mismo ya os va sonando un poco más el programa Apolo, las misiones Apolo, el Apolo 11 del que vamos a hablar. Pues bueno, a partir de este proyecto que veis en pantalla con el ANFSQ-7 y el proyecto SAGE y tal, esto permitió que Margaret se pudiera unir a otro laboratorio del MIT, que en ese momento estaba trabajando en el programa Apolo. Entonces, con los conocimientos de programación que ella ya tenía, Margaret destacó por encima del resto muy pronto, el resto del equipo, y juntos desarrollaron el software del módulo de mando y del módulo lunar de la primera misión que nos llevó a la Luna. Y de hecho, aquí la tenemos a ella junto a una montaña de código, porque todo eso es líneas y líneas de código de precisamente el software de navegación que ella diseñó y programó con su equipo. Entonces, el día de la llegada a la Luna de la misión del Apolo 11 pasó algo, pasó algo que puso en peligro a la misión. Pero antes dejadme que os presente al equipo. Estos son de izquierda a derecha Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin. Entonces, como os decía, este día tan importante para toda la humanidad, en el que pusimos el pie en la Luna por primera vez, saltó en el ordenador del transbordador un error durante la parte más crítica de la misión. Entonces, en ese momento Neil Armstrong estuvo a punto de cancelarla. Pero Margaret Hamilton y su equipo rápidamente encontraron cuál era el error que aparecía, gracias al software que habían desarrollado, porque el software estaba diseñado para obviar errores, errores que pueden salir por ciertas cosas y priorizar las funciones más importantes en ese momento que la nave llegara a la Luna. Entonces, precisamente gracias a este software, el Apolo 11 pudo aterrizar en la Luna. Según palabras de Margaret, si el ordenador no se hubiera diseñado para recuperar errores, dudo que el Apolo hubiera aterrizado en la Luna. Pero bueno, el caso es que lo hizo. Y, de hecho, es gracioso porque lo primero que pensó Margaret cuando el Apolo aterrizó en la Luna no fue que habían llegado a la Luna, sino que el software había funcionado. Entonces, en el año 1986 se convirtió en la fundadora y directora de su propia empresa, que se llamaba Hamilton Technologies, y trabajaron en la búsqueda de un lenguaje universal de sistemas. De hecho, como os dije al principio, Margaret desarrolló el concepto de ingeniería de software para poder diferenciar entre el trabajo de hardware y otras ingenierías. En este caso, la ingeniería de software. Pero no solo el establecimiento del software como ciencia, de la que muchos compañeros de Margaret, de la NASA, se reían cómo el software podía ser una ciencia. Bueno, no solo eso, sino que Margaret dejó otro importante legado, que es el que también intentamos transmitir desde Clock, que es animar a las niñas y jóvenes a estudiar carreras científico-técnicas, y desde Gertricona también lo hacemos. Entonces, voy a leeros unas palabras suyas para finalizar. La primera es, uno no debería tener miedo a decir no lo sé o no lo entiendo, o incluso de hacer preguntas tontas, preguntas tontas entre comillas. Ninguna pregunta es tonta. Aunque las cosas puedan parecer imposibles, aunque los expertos digan que algo es imposible, aunque haya que seguir el camino sola, no hay que tener miedo a estar equivocada, a admitir errores. Entonces, aquellos que sepan fallar de forma estrepitosa son los que pueden conseguir cosas grandiosas. Y me encanta esta frase y me gusta mucho terminar con ella. ¿Qué te parece, Luis? ¿Qué te parece la vida de Margaret? Pues, a ver, cosas que me han resultado súper interesantes. Y vamos a empezar con las primeras recomendaciones del día, que es, si tenéis alguna plataforma para ver películas, os recomendamos ver la película de Apolo 11, que es el documental de todo el viaje a la Luna, no solo la vida de Margaret Hamilton, sino toda la misión espacial que consiguió llevar al primer hombre a la Luna. Y hay un momento de la película en donde se ve que están alunizando y el programa informático empieza a alertar de esos errores. Entonces, se ve muy bien todo lo que programó Margaret Hamilton y el alunizaje que pilotó Neil Armstrong para llevar ahí a buen puerto esta misión. Así que os recomendamos la película para que la podáis ver en casa. Y, bueno, otra cosa que a nosotros nos llamó mucho la atención de los viajes al espacio que hicieron en los años 60 y que también nos ha llamado mucho la atención, y seguro que a vosotros habéis visto alguna vez imágenes como estas, que tengo aquí en pantalla, y es que hay muchas fotografías en las que se ve la Tierra y la Luna pues más o menos con este aspecto que tengo yo aquí a mi derecha, bueno, a mi izquierda en la pantalla mejor, y es el tamaño de la Tierra, de nuestro planeta, y a cierta distancia pues vemos la Luna, que también se la ve ahí, también como a un cierto tamaño relativo, pero esto en realidad es bastante falso, es un poco mentira. ¿Por qué? Bueno, el viaje a la Luna fue bastante más complicado de lo que podría parecer cuando vemos imágenes como estas. ¿Por qué lo digo? Bueno, y aquí vamos a hacer un pequeño experimento científico que podéis hacer luego vosotros en clase también con vuestros profesores. No os vamos a decir cómo lo hemos calculado. Aquí, si tenéis habilidad, pues intentad preguntarle a los profes que os hagan los cálculos y os lo expliquen. Pero el juego consistiría en si tenéis un folio normal y corriente como este, que os voy a enseñar en pantalla, me voy a alejar un poco para que lo veáis, y tenéis una moneda más o menos de 1,50€ que tiene el mismo tamaño, y la dibujáramos aquí en una esquina del folio. La calcamos, redondeamos con el tamaño de la moneda, y dibujamos con lápiz en la esquina del folio simulando que fuera el planeta Tierra, a escala. Por supuesto la Tierra es más grande. Nosotros vamos a simular que ese es el tamaño que tiene el planeta. Bueno, si conocéis el radio del planeta, conocéis el radio de la Luna, y conocéis la distancia real a la Luna, se puede calcular a qué distancia estaría en vuestro folio, nuestro satélite lunar, y también qué tamaño tendría respecto a la moneda que habéis dibujado. No sé qué pensáis. Si pensáis que se saldría del folio, si estaría más o menos, pues no sé, si la Tierra es esto, ¿dónde estaría la Luna? Por aquí, más o menos, y mediría como una moneda de 5 céntimos, o la tendríamos en la esquina opuesta, más o menos por aquí, y mediría más o menos igual, como una moneda también de 1€. Bueno, os dejamos el dato resuelto resuelto para que lo intentéis calcular con vuestros profes en el cole, y es, si la Tierra midiera como el tamaño de 1€, la distancia de la Luna serían 70 cm, que es un montón, son dos folios, dos diagonales de folio, estarían más o menos a 70 cm. Y el tamaño que tendría la Luna no sería como lo que tengo yo aquí en la imagen, sería más o menos como una lenteja. Eso os va a ayudar mucho a entender la dificultad que era mandar una nave espacial a un planeta como este, para que entendáis las distancias y los tamaños que tiene uno y otro. Bien, dicho esto, pues vamos a empezar a programar. Veo que está el chat bastante callado hoy, estáis tímidos todos los profes que estáis aquí conectados. Podéis comentarnos, si queréis, y si tenéis acceso a la escritura, cuánto sabéis de Scratch. Lo habéis utilizado en el aula, ¿Es vuestra primera vez? ¿O ya lo domináis? ¿Cómo lo veis? ¿Vale? Pues haznoslo por aquí, por el chat, si podéis. Y nosotros, pues vamos un poquito más rápido, un poquito más despacio, ¿vale? Para que consigáis llegar a programar vuestro propio invento. Lo primero que os vamos a compartir, ¿vale? Paula, cuando puedas, si lo puedes pasar por el chat, es el enlace a la página de Scratch. Que ahora os mostraré también cómo podéis llegar a ello para que empecéis a programar. ¿Vale, Paula? ¿Lo pasas por ahí por el chat? Sí, hecho. ¿Sí? Vale. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros en el día de hoy es, pues inspirados en el viaje a la Luna de Margaret Hamilton, Armstrong y compañía, pues programar también una nave espacial que seamos capaces de tripular nosotros con el teclado de nuestro ordenador y si nos da tiempo, pues vamos a intentar programar un piloto automático por si nos quedamos dormidos en el viaje, pues que con una tecla del teclado de nuestro ordenador, la nave vaya directamente a la Luna sin necesidad de que nosotros la tripulemos. ¿Vale? Va a ser el objetivo del día. Así que, vamos a empezar a programar. Voy a preparar mi equipo. Paula has aparecido aquí momentáneamente. Puedes saludar. ¿Vale? Y vamos a dirigirnos al programa que os he comentado antes, a Scratch. ¿Vale? Si no lo tenéis preparado en vuestra pestaña del navegador de Google Chrome, preferiblemente, podéis llegar de forma muy fácil a través del enlace que os ha pasado Paula por el chat, que es scratch.mit.edu o lo buscáis en el buscador de Google. Cuidado que la palabra Scratch no es fácil de escribir. Es una S-C-R-A-T-A-C-H. Ponéis a Scratch en el buscador y el primer enlace que os encontréis es este, Imagina, Programa, Comparte. Entiendo que es el primero que os va a aparecer. Pues clicáis y empezaríamos a poder programar. Por aquí tenemos el chat bastante callado, entonces, bueno, vamos a ir nosotros haciendo la programación y, bueno, recordad eso, que luego os vamos a dejar material como para que vosotros repliquéis en aula el programa, que lo podáis repetir y que lo podáis completar. El vídeo queda grabado y tenéis actividades en una página web que luego os recomendaremos para que también las podáis seguir. ¿De acuerdo? Vale. Si ya habéis llegado a esta página inicial del programa, lo primero que hay que hacer, y vamos a empezar un programa desde cero, no tenemos nada preparado, vamos a empezarlo desde cero, somos un folio en blanco a nivel de programación, es clicar aquí arriba, en la parte de la izquierda, en Scratch, en el botón de crear, directamente. y vais a tener que acceder a la interfaz del programa con un programa nuevo, que a ver si me carga, que me está yendo un poquito más despacio, lo que yo pensaba. Mira, Paula, te tenemos hoy por aquí en el directo. Sí, sí, me honra estar aquí, yo estoy pendiente de lo que hagas, Luis. Ten cuidado porque te estamos vigilando, ten cuidado con lo que hagas. Sí, sí, prometo no hacer nada. Ok. Vale, bueno, pues todos y todas vais a tener que llegar como destino para empezar a programar pues a una pantalla como esta. Paula, lo siento, pero te voy a tener que minimizar que nos ocupas espacio de programa. No hay problema. Luego volvemos contigo. Bien, tenemos todos este programa, voy a hacerlo un poquito más grande también para que lo veáis mejor. A ver. Perdonad. A ver, ahora. Vale, así se ve un poco mejor. También. Bueno, esta es la interfaz del programa. Vais a ver, yo lo dividiría en cuatro partes principales para que las tengáis en cuenta, os lo voy contando. La primera, la que tenemos aquí a la izquierda, esta de aquí, son los bloques de programación. Es decir, aquí vamos a tener todas las instrucciones que voy a enviar a mi programa para que haga lo que yo quiero. Siempre digo que los robots y todos los programas son muy tontos porque no van a hacer nada que nosotros nos les digamos. Así que estos serían como piezas de puzzle todas las instrucciones que nosotros vamos a incorporar al programa. Vale, las tenemos divididas por menús porque cada uno realiza pues una acción muy concreta. Vale, por ejemplo, hay bloques de programación que sirven para mover cosas o bloques que sirven para cambiar la apariencia o bloques que nos sirven para generar sonidos. Vale, todos estos menús cada uno de ellos sirve para una cosa y cada pieza de puzzle pues va a servir para otra en concreto. La pantalla que tenemos aquí en blanco en el centro de la imagen va a ser al lugar donde vamos a arrastrar las piezas de puzzle nuestros bloques de programación para enviar esas instrucciones a nuestro robot o a nuestro programa para que hagan lo que nosotros queremos. Vale, siempre las vamos a tener que arrastrar aquí a esta parte en blanco. Tercer gran bloque que tenemos del programa es donde está el gato. Esta pantallita en blanco que tenemos aquí esto es la previsualización de nuestro programa o animación. Todo lo que yo quiera probar para ver cómo funciona lo voy a hacer aquí en esta pantalla. con la bandera voy a iniciarlo como si fuera el botón del play del reproductor y con el botón de stop lo voy a detener. Siempre que yo quiera probar lo que he programado lo voy a hacer aquí en esta pantalla. Y el cuarto de todos es este que tenemos aquí que también es súper importante que es en el que nosotros vamos a agregar los escenarios o los fondos que yo quiero que tenga mi programa para que queden más chulos y más bonitos y también los objetos que quiero que tenga mi animación. Con objeto ¿qué queremos decir? Pues un objeto es cualquier cosa que os imaginéis. Puede ser un gato es decir puede ser una persona un animal o puede ser una cosa o puede ser una tarta de comida cualquier objeto nosotros podemos llegar a programarlo. ¿Vale? Y como escenarios pues van a ser los fondos que nosotros pongamos para que nuestro programa no quede así tan sosainas como lo tenemos así inicialmente. ¿Vale? Bien hasta aquí todo bien si podéis contestar alguno en el chat ¿Vale? Pues así vamos viendo si vais siguiéndonos o no. ¿Vale? Bien vamos a empezar a hacer nuestro vamos a preparar nuestro programa lo primero no vamos a programar todavía nada sino que lo vamos a decorar hemos dicho que claro lo que queríamos era simular un viaje por el espacio queremos llegar a la luna o al planeta que vosotros queráis en una nave espacial así que lo que voy a preparar es mi previsualización para que quede un poco más bonita yo como todavía no veo muy fiable esto de viajar en un gato lo que voy a hacer es quitar a este personaje a este objeto así sabéis cómo hacerlo también ¿Cómo los elimino? ¿Recordáis que aquí abajo teníamos ¿Vale? el listado de objetos que yo he añadido al programa como sólo tengo uno fijaros que ya está seleccionado está en color azul y para quitarlo tengo la papelera ¿Vale? si clicáis con el ratón encima quito el personaje y dejo todo en blanco ya ha desaparecido mi objeto ¿Sí? ¿Vale? por aquí todavía no veo nada Paula ¿Tú estás haciendo el programa también a la vez? Yo estoy vigilando si alguien tiene alguna duda por el chat porque enseguida te comento Vale venga ponte las pilas ponte a hacer el programa y así nos vas diciendo si vamos muy rápido si has conseguido hacer algo y te enseñas a ver qué has decidido hacer ¿Te atreves? Claro ¿Sí? Vale Bueno pues para empezar a decorar nuestro espacio claro yo de escenario si quiero viajar por el espacio pues hombre este no tiene muy buena pinta voy a añadir un fondo pues que me anime más ¿no? a estar atravesando los planetas para elegir un escenario vamos a venir aquí a la parte de la derecha de la pantalla abajo y no se ve muy bien porque lo tengo tapado pero hay un botón azul que nos dice elegir un fondo ¿vale? se ilumina cuando pasáis por encima de color verde y justo encima de elegir un fondo si desplazáis un poquito hacia arriba el ratón tenéis una lupa que nos va a decir elige un fondo ¿de dónde? pues de la biblioteca que ya tiene Scratch picáis encima y vais a tener pues todas estas posibilidades podéis elegir la que queráis ¿vale? yo voy a buscar pues una que simule un viaje por el espacio por aquí tengo unas que son castillos yo creo que no encajan muy bien con mi programa pero por aquí tengo una que sí me gusta más que es una galaxia hago clic encima y ya me lo he agregado a mi programa ¿vale? repito la acción para que la tengáis vengo a la parte de abajo de la derecha elegir un fondo vengo a la lupa hago clic y el programa me dice elige un fondo el que quieras de toda la biblioteca no hay ninguno incorrecto cualquiera nos sirve yo bueno pues ahora mira que veo este que también me gusta voy a cambiar el de la galaxia por la nebulosa porque me gusta más pues lo selecciono con el clic de ratón y el programa me lo cambia ¿sí? vale ahora claro tenemos nuestro escenario pero nos falta la nave espacial sobre la que vamos a realizar nuestro viaje esto ya no es un fondo esto ya va a ser un objeto un objeto que vamos a programar ¿cómo agrego objetos a Scratch? ¿cómo puedo añadirlos para empezar a programarlos? de una forma muy parecida a como hemos seleccionado este escenario justo al lado en la parte de abajo de la derecha hay también un botón de color azul es el segundo contando desde la desde la derecha y lo que nos va a preguntar es elige un fondo y tenemos también una lupa ¿sí? lo que vamos a hacer es igual que antes hemos seleccionado un escenario de la biblioteca ahora lo que quiero es seleccionar un objeto selecciono con la lupa y me van a aparecer pues todas estas posibilidades nos va a pasar lo mismo de antes ¿qué objeto selecciono? ¿hay uno correcto uno incorrecto? no para nada seleccionar el que más os guste con aquel con el que penséis que mejor llegaríais a la luna yo como vamos a ver como hay muchos no voy a perder mucho tiempo en elegir y a mí por lo menos pues lo que me gustaría es viajar en un vampiro está muy de moda desde hace un año los murciélagos así que igual que he hecho antes con el escenario selecciono mi vampiro y ya tengo el objeto aquí agregado antes no tenía ninguno y ahora ya tengo por aquí un murciélago que si voy a la pantalla de edición ¿vale? puedo colocar donde yo quiera puedo moverlo haciendo clic y arrastrando y colocarlo donde yo quiera en el espacio ¿sí? vale esto que yo estoy haciendo es un poco trampa claro si muevo al murciélago con el clic del ratón pues ya lo estoy moviendo pero claro no estamos programando nada a mi nave espacial lo que estamos haciendo es pues una pequeña trampa que lo muevo yo con el ratón pero como hemos dicho lo que queremos es tripular este objeto para que llegue a un segundo objeto que va a ser el planeta de destino esto ya yo creo que lo sabéis hacer vosotros porque lo acabáis de hacer que es vamos a añadir un segundo objeto que vamos a colocar en cualquier sitio de la pantalla siempre y cuando parezca que es un viaje por el espacio voy a seleccionar otra vez repito elijo un objeto vengo a la biblioteca y busco alguno que pueda parecer un planeta como habéis visto hay un montón para elegir seguro que hay planetas que estaban creo que por la parte de abajo así os doy más tiempo para que penséis cuál os gustaría más hay una naranja que también me motiva como planeta porque parece Marte así que voy a seleccionar este aunque sea una naranja a mí me recuerda un poco a Marte así que como estamos también intentando llegar al planeta pues lo voy a seleccionar y como aquí no me gusta mucho vale lo voy a poner con el clic de ratón lo voy a poner por aquí arriba vale para que mi viaje por el espacio sea un poco más difícil sí Paula ¿cómo vas? sí no que te decía que yo en lugar de en lugar de una nebulosa mi fondo es la luna y en lugar de viajar en murciélago estoy viajando en dragón de vuelta a la tierra o sea que mi planeta es el planeta tierra vale ¿has conseguido seleccionar dos objetos o estás todavía no lo que me ha parecido más difícil es elegir porque hay tanto donde elegir casi viajo en libélula pero no al final he elegido el dragón vale pero tienes dos objetos ¿no? exacto sí ya los tengo vale os voy a comentar una cosa que es importante tanto para los más pequeños como para los profes que empezáis a programar con con Scratch y es cuando yo tengo dos objetos y quiero programarlos tengo que tener mucho cuidado de agregar los bloques de programación al objeto que tengo seleccionado recordad que estos elementos cuando los programamos son muy tontos si me equivoco e indico instrucciones al vampiro mi naranja o planeta no va a ser capaz de interpretarlo se va a equivocar así que tengo que tener cuidado de si quiero programar mi planeta naranja tengo que tener seleccionado el objeto aquí en la parte de abajo a la derecha y si lo que quiero es programar el objeto del vampiro o lo que yo es para mí una nave espacial tengo que tener seleccionado este objeto de aquí vale bueno hemos dicho que tenemos que empezar a programar los movimientos porque yo ahora si ejecuto mi programa como os he dicho antes en el botón de la bandera y lo pruebo no hace nada fijaros que lo único que puedo hacer es arrastrar con el ratón pero eso es trampa yo inicio el programa pulso alguna tecla de ratón y no hace nada no he programado nada como tal lo que quiero es preparar los primeros movimientos para este cambio y esto en Scratch siempre se hace igual se hace mediante los eventos tengo que pensar como si fuera un robot cuál es la secuencia de instrucciones que quiero enviar a mi objeto para que se mueva entonces el primer evento que tengo que programar siempre lo voy a buscar aquí en el menú naranja y tengo estas opciones por ejemplo que al presionar la bandera pase algo que le voy a decir a mi programa cuando yo haga clic aquí quiero que por debajo ocurra una situación el segundo bloque que tenemos es al presionar una tecla ¿vale? y un menú que aquí pone espacio lo mismo quiero que por debajo pase algo o al hacer clic en este objeto nosotros para programar nuestra nave lo que le voy a indicar al programa es quiero manejarlo con las flechas del teclado del ordenador es decir que yo lo que quiero es cuando presiono una tecla selecciono el bloque y lo arrastro realice alguna acción lo voy a hacer un poco más grande para que se vea no tan grande así ¿sí? ¿está aquí todo bien? ok al presionar tecla que teclamos dicho espacio para que se mueva no me llega a convencer lo que quiero es moverlo pues hacia arriba derecha izquierda y abajo así que tendré que programar pues estos cuatro elementos aquí ¿vale? voy a empezar por programar un movimiento para que se mueva la derecha es decir voy a seleccionar la opción flecha derecha tengo seleccionado y ahora ya claro que es lo que me falta indicarle cuánto se va a tener que mover a la derecha yo solo le he dicho que al presionar la tecla pase algo pero no le he dicho que algo tiene que hacer si quiero que se mueva ¿a qué menú nos vamos a dirigir? para encontrar el bloque de programación que necesito pues vamos a la parte izquierda y tenemos las opciones de movimiento vais a ver que hay un montón ¿vale? tenemos las posibilidades de enviar al objeto a algún sitio girarlo apuntar a una dirección cambiar sus coordenadas que es un concepto un poco difícil pero bueno luego lo explicamos yo como quiero hacer una programación de momento muy sencilla lo que le voy a decir es que al presionar la tecla derecha mueva 10 pasos me lo traigo aquí ¿sí? ¿y qué es lo que ocurre cuando tengo esto? bueno pues que cuando presione la tecla derecha mueva una cierta cantidad de movimientos mi nave espacial que yo puedo cambiar para que vaya más rápido más despacio si le digo 5 pasos pues irá más despacio si le digo 15 pues irá muy rápido yo lo voy a dejar en 5 y aquí ahora tenemos un problema que puede ser bastante habitual es tengo los bloques de programación pero no tengo las instrucciones anidradas no las tengo como una secuencia que yo pueda leer porque tengo un bloque por aquí puesto y tengo el otro por aquí abajo lo que tengo que hacer siempre y me tengo que acordar es como pieza de puzzle me engancho aquí abajo y ahora sí que lo puedo leer al presionar la tecla derecha mover 5 pasos vamos a probarlo vengo a mi programa pulso la tecla derecha y fijaros lo que va haciendo mi murciélago vale lo voy desplazando cada vez que hago un clic mueve 5 pasos a la derecha ya no estoy haciendo las trampas de traerme al murciélago con el ratón estoy programando mi primera acción ¿sí? vale ¿qué tendríamos que hacer ahora? pues tenemos que programar obviamente el resto de controles es decir quiero programar el evento de flecha arriba flecha abajo y flecha izquierda ¿cómo lo hacemos? muy fácil venimos otra vez a eventos y le digo al presionar la tecla flecha arriba quiero que mueva 10 pasos ¿sí, no? ¿Paula? ¿fácil? fácil fácil yo ya lo tengo vale vamos a ver si era tan fácil como parecía bueno voy a cambiarlo para que se mueva a la misma velocidad le voy a decir 5 pasos ya tengo presionar tecla flecha arriba mover 5 pasos voy a probarlo de la derecha funciona doy a flecha arriba ¿y qué ocurre? me está moviendo mi murciélago también a la derecha ¿por qué? bueno primer truco de programación he dicho que nuestros robots son muy tontos yo cuando le indico a una persona que tiene que ir a una calle por ejemplo o tiene que ir a algún sitio por la ciudad y le digo hacia donde se tiene que mover y le digo ve hacia arriba y luego cuando llegues a cierta calle gira a la izquierda ¿vale? y esa instrucción de gira a la izquierda no se la estoy diciendo a mi programa lo que le estoy diciendo es que la flecha arriba mueva 5 pasos y el problema es que claro mi programa por defecto entiende que siempre se mueve en una misma dirección ¿qué le voy a tener que indicar a mi programa? que cuando yo pulse la tecla de flecha arriba mi objeto apunte hacia arriba ¿vale? así que como ya os he dado una pista lo que voy a utilizar es uno de los bloques de movimiento que tengo aquí que se llama apuntar en dirección lo arrastro ¿vale? para que lo veáis aquí en grande este bloque de aquí y fijaros que tiene apuntar en dirección y pone 90 si hago clic aquí en el hueco en blanco me van a aparecer unas manecillas del reloj ¿qué es lo que ocurre? que el programa siempre si no le digo en qué dirección tiene que moverse me va a decir que el objeto se mueva hacia la derecha ¿qué tengo que hacer para indicar que se mueva para arriba? selecciono las manejillas me las traigo aquí arriba para que apunte en la dirección cero y ahora donde lo complemento este bloque pues donde tengo al presionar tecla flecha arriba mover cinco pasos lo primero que le voy a decir y además fijaros que aquí hay un truco que es que puedo agregar los bloques en medio de otros apunto en dirección cero ¿sí? lo tenéis recordad que luego todo esto queda grabado y que lo podéis repetir en clase y que vais a ser capaces de completar el programa sin dificultad sin dificultad ¿vale? bueno tengo mi tecla flecha arriba apunto en dirección cero y muevo cinco pasos vamos a probar si funciona bien me voy a traer aquí al centro el murciélago con el ratón para que veáis que pulso a la derecha y se mueve hacia donde yo creo pulso hacia arriba y mi bueno mi murciélago ha girado pero se mueve hacia arriba ¿sí? bueno esto de el giro tiene un pequeño truco ¿vale? para que lo podáis evitar y es la dirección ¿vale? si la tenéis aquí en las manecillas del objeto a 90 que nunca gire ¿vale? y es seleccionar el no rotar no pasa nada si se os rota vuestro vuestro objeto no pasa nada porque lo importante es que se mueva arriba, abajo izquierda, derecha si no recordad aquí en la parte de la derecha donde pone dirección y tenemos 90 grados tengo que tener seleccionada esta opción la última la flechita circular con el patado ¿vale? bien ahora ya podemos ir muy rápido ¿no? porque sabemos cómo se tiene que mover a la derecha sabemos cómo se tiene que mover arriba y lo único que nos falta es desplazarlo hacia abajo y hacia la izquierda os voy a enseñar un truco para poder ir más rápido cuando programéis en Scratch y es que si yo tengo una serie de bloques que quiero utilizar más veces pues no tengo que ir aquí a la parte de la izquierda y arrastrarlos lo que puedo hacer es duplicarlos ¿cómo? vengo botón derecho duplico y fijaros que si arrastro tengo exactamente los mismos bloques que tenía aquí arriba perdonad pantallazo azul que ya quito ¿vale? si yo ahora mantengo estas instrucciones ¿qué me va a pasar? pues que mi programa va a hacer exactamente lo que yo le estoy indicando flecha derecha muevo cinco pasos flecha arriba apunto en una dirección hacia arriba y muevo y aquí tengo lo mismo flecha arriba apunto en dirección muevo cinco pasos ¿qué le voy a tener que indicar al programa? pues lo que quiero es cambiar la secuencia quiero que se mueva a la izquierda ya tengo mi acción mover izquierda apuntar en dirección lo tengo para que apunte hacia arriba lo que voy a hacer es cambiarlo como hemos hecho antes las manecillas del reloj si quiero que vaya a la izquierda las paso aquí y como hacemos siempre vamos a probar vengo a la derecha se mueve vengo arriba se mueve vengo a la izquierda se mueve bien ¿no? bien bien ahí puesto Paula por el chat para que también lo tengan el truco de duplicar voy a volver a hacer lo mismo duplicando el que he hecho con flecha izquierda para completar el que me queda que es hacia abajo botón derecho duplico y me vengo a la pantalla de aquí abajo para que no moleste y repito la misma acción presionamos presionamos tecla y cuál me faltaba la flecha abajo programo apunto en dirección hacia abajo y voy a probar mi programa vengo para la izquierda se mueve vengo para abajo se mueve vengo para la izquierda para la derecha perdón y no se mueve ¿vale? ¿qué nos faltaba? el bloque de apuntar en dirección que no lo he agregado ¿vale? recordad que al principio no se estaba funcionando pero tengo que completarlo y decirle que si pulso a la derecha si habéis tenido este error pues que se mueva en esta dirección y ahí tendría completados los cuatro movimientos arriba derecha izquierda abajo bueno esto sería como la primera parte del programa necesario como para mover objetos dentro de de Splash ¿cómo podemos completar este programa? para que vosotros podáis continuar ya hemos llegado a los 45 minutos del taller aunque podemos seguir un poquito más para dejarlo grabado si tenéis que cambiar a otra clase y lo veis un poco más tarde vamos a seguir programando mi objeto para que cuando yo pulso una tecla en concreto mi nave espacial emita un sonido ¿vale? por ejemplo voy a utilizar la secuencia la secuencia de programación de la flecha arriba es esta que tengo aquí voy a dejar aquí en este lado para que se vea bien ¿vale? tenemos aquí el flecha arriba y lo que quiero es que cuando realice esta acción complemente mi programa emitiendo un sonido en general las naves espaciales pues son bastante ruidosas así que nosotros vamos a añadir sonidos espero que tengáis altavoces en el aula desde el que nos estéis viendo y para añadir sonidos fijaros que vamos a hacer una opción muy parecida a la que hemos hecho antes a mis piezas de puzzle que tengo voy a seleccionar en la parte de la izquierda el menú sonido ¿sí? y tengo muchas opciones para añadir que son todos los bloques de color morado pero yo le voy a agregar la primera de todas que es el sonido este tocar el sonido O-W-L ¿sí? y lo voy a enganchar aquí no hay problema lo puedo enganchar donde quiera yo lo he enganchado al principio de de mi secuencia de programación pero aquí el orden no es tan importante ¿vale? va a sonar justo cuando presiono la flecha arriba pero si lo ponéis aquí debajo pues va a sonar un poquito más tarde porque lo que va a hacer el programa es leo mi primer bloque flecha arriba leo apunto dirección me giro mi siguiente acción muevo 5 pasos cuando ya me he girado avanzo 5 pasos y cuando he hecho eso toco un sonido yo lo único que estoy cambiando en el programa es que ahora cuando toco flecha arriba lo primero que va a hacer mi programa va a ser emitir el sonido luego me voy a girar y luego voy a mover 5 pasos vamos a probarlo bueno ni tan mal tiene un sonido de murciélago por lo menos en mi programa porque bueno Scratch es bastante hábil en este aspecto y claro como sabe que yo he agregado un objeto de tipo murciélago pues ya tiene un sonido característico que ya no se ha pegado el programa si no me gustan el sonido que yo le he puesto pues lo que puedo hacer es cambiarlo con este menú que tengo aquí y aquí esto sé que os suele gustar bastante puedo seleccionar el sonido que ya tenga o sonidos que ya tengan aquí o puedo grabar uno si pulso en grabar va a aparecer esta ventanita de aquí si tenéis micro en el en el ordenador con el que estáis trabajando aprovechad porque fijaros que yo mientras hablo aquí en la barra esta que tengo está emitiendo ¿vale? o está representando mi voz pip 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 probando funciona si le doy a grabar lo que voy a hacer es agregar a mi murciélago el sonido que yo quiera grabar yo por ejemplo voy a agregar un chasquido de dedos a ver que tal queda pulso en grabación y paro y ahora puedo seleccionar pues la onda de grabación que a mi más me interesa como los chasquidos están más o menos por aquí pues voy a desplazarlos y lo voy a recortar para que quede mejor y lo voy a dejar pues más o menos así que yo creo que puede quedar bien vamos a ver reproducir a ver que tal queda bueno queda bien queda como una nave espacial algo flamenca pero me gusta bastante lo voy a dejar si quiero volver a grabar pues nada muy fácil clico vuelvo a grabar activo mi micrófono y hago todas las pruebas que yo quiera si ya lo tengo seleccionado pues lo guardo ¿sí? fijaros que ahora tengo mi pantalla cambiado un poquito estoy aquí en la pestaña de sonidos tengo el sonido del murciélago que era el OWL que además tiene esta onda tiene esta pinta cuando suena y tengo la grabación que yo he hecho que es esta de aquí si lo que quiero es editar mi nave para que suene diferente pues voy a volver a la pestaña del código que es la que tenemos aquí y tengo la pantalla que estabais todos comenzando antes tengo mi bloque de programación anterior el sonido del murciélago y fijaros lo que ocurre si selecciono este submenú tengo el OWL que era el del murciélago y tengo el nuevo que de momento se llama Recording 1 que puedo seleccionar y ahora vamos a probarlo cada vez que doy flecha arriba va a sonar creo que queda mejor el del murciélago lo voy a dejar pero esta es una forma muy 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 sencilla de animar vuestro vuestro programa y es agregar sonidos a cualquier acción que queráis hacer comemos de tiempo son las 12 y 20 yo creo que podemos ampliar un poquito la programación vamos a hacer 10 minutos más de taller y vamos a programar una cosa un poquito más difícil para que intentéis luego vosotros replicarlo también a ver si os sale que es programar el piloto automático que hemos dicho el piloto automático para nosotros va a ser muy similar a lo que hemos hecho al presionar la tecla pero la acción que queremos que haga va a ser diferente porque lo que queremos es que se desplace por pantalla mi nave a la posición donde tenemos la naranja yo tengo el murciélago en cualquier posición de mi pantalla por ejemplo aquí y me he quedado dormido entonces lo que digo es bueno antes cuando me esté entrando el sueño voy a utilizar una tecla del teclado para que automáticamente mi murciélago sepa que tiene que ir hasta aquí hasta el punto donde tenemos la naranja ¿sí? vale voy a venirme aquí voy a dejar un espacio así un poco más limpio de programación aquí no pasa nada por donde pongamos los bloques y voy a generar este nuevo evento que si recordáis vamos a empezarlo igual que hemos hecho el anterior al presionar una tecla quiero que mi nave se deslice a una posición en concreto ya os estoy dando pistas bastante claras de por donde podemos ir es decir quiero un bloque de movimiento que tengo aquí y quiero que mi nave se deslice en un determinado tiempo a una posición voy a utilizar este bloque de aquí que es el que me gusta el segundo que tiene el deslizar en hay uno que se llama deslizar en un segundo a posición aleatoria y otro que se llama deslizar en un segundo a x y pues voy a arrastrar este de aquí y como he hecho antes lo voy a enganchar aquí debajo ¿vale? al presionar tecla espacio deslizar en tantos segundos a una posición ¿vale? y aquí nos metemos en un terreno un poco más complicado que son el mundo de las coordenadas ¿qué son las coordenadas en Scratch? pues son las posiciones en las que se ubican dentro de mi pantalla los objetos voy a ampliar esto para que lo veáis mejor y os cuento las coordenadas en Scratch es donde tengo mi objeto hacia arriba hacia abajo hacia la derecha o hacia la izquierda y donde tengo el punto cero cero de mi programa pues lo voy a tener aquí en el centro de la pantalla si quiero que mi murciélago vaya al centro de la pantalla siempre que pulso la tecla espacio lo que tengo que indicarle es que se deslice a la posición X cero y a la posición Y cero ¿vale? cambio los valores tan sencillo como eso y lo vamos a probar voy a desplazar a mi murciélago con la tecla de abajo aquí y activo lo que he programado con la tecla espacio que lo que dice es si la pulso va a deslizar en un segundo de duración a el centro de la pantalla vamos a ver vale perfecto mi piloto automático está funcionando razonablemente bien pulso la tecla espacio y se va a dirigir a la posición central de la pantalla pero claro yo no quiero que venga aquí yo lo que quiero es que venga a la posición de la naranja a nuestro planeta Marte ¿cómo puedo saber qué coordenadas XY tiene mi objeto naranja? pues muy fácil vengo a la parte de aquí abajo de la derecha y en lugar de seleccionar el vampiro lo que voy a hacer es seleccionar mi naranja y fijaros en estos valores que tengo aquí que me dice el programa el valor X que pone además una flecha de izquierda y el valor Y que pone arriba abajo me está indicando que mi objeto está a 150 y 153 yo lo que puedo es seleccionar estos valores copiarlos y decírselos a mi nave espacial para que en lugar de ir a la posición 0,0 vaya a la 150 y 153 ¿sí? lo vamos voy a hacer esto grande para que sea mejor teníamos nuestros movimientos de vampiro si vengo abajo con la flecha espero que se oiga el teclado estoy dándole lo suficientemente fuerte hacia abajo si vengo a la izquierda se desplaza hacia la izquierda la derecha funciona y la de arriba además de desplazarse emite un sonido vale y ahora me falta probar el piloto automático me estoy quedando dormido y quiero llegar a la naranja pulso tecla espacio y vamos a comprobar si realiza la acción vale ¿no? pues misión con éxito parece que funciona bastante bien ¿qué es lo que no me gusta demasiado del programa? tal y como lo tengo mi vampiro se mueve un poco rápido truco de programación para que vosotros lo cambiéis en vuestro programa y funcione mucho mejor en lugar de que el objeto se mueva tan deprisa en un segundo lo que voy a es ampliar para que tarde un poquito más en llegar le voy a decir que tarde 5 segundos y vamos a ver cómo se desplaza pulso y fijaros ahora cómo navega en línea recta a la posición que te había indicado ¿vale? bueno pues hasta aquí lo que es el primer el taller de de espero que hayáis conseguido por lo menos programar los primeros movimientos que hayáis sido capaces de programar el piloto automático y si no pues recordad que lo que podéis hacer ahora es volver a reproducir el vídeo que se va a quedar grabado y replicando todos los la secuencia de programación que hemos hecho y que vosotros pues inspeccionéis con todos los trucos que hemos visto hoy cómo podéis mejorar el programa a mí se me ocurre que añadáis más sonidos al programa por ejemplo cuando pulso la tecla espacio imita un sonido diferente se me ocurre que cuando vuestra nave espacial llega al planeta de destino diga una frase os doy el truco lo vais a tener aquí en apariencia y vais a tener que engancharlo aquí más o menos por debajo de la tecla espacio cuando deslice y llegue que diga algo y como ya mejoras más complicadas pues me gustaría que agregarais más objetos al programa e intentéis que se desplacen por la pantalla como si fueran satélites que siempre estén por ahí moviéndose sin que nosotros indiquemos los movimientos hacia donde tiene que ir que vaya de forma aleatoria navegando por el espacio ¿vale? esto sería todo en el programa de hoy para todos los profes que nos estáis siguiendo recordad el próximo miércoles tenemos una tutoría solo para profes donde podéis conectar y a través del chat pues me hacéis preguntas de cómo podéis bueno de todo lo que queráis si queréis que repitamos alguna parte del programa o queréis que lo ampliemos o simplemente que necesitáis algo más de conocimiento sobre Scratch para que podáis hacer vuestros propios talleres en el aula pues durante esa hora la podemos aprovechar para para que la ejecutéis vosotros de forma autónoma nada más por mi parte recordad que tenéis la posibilidad de ver el programa otra vez el que hemos emitido hoy en Youtube y que en esta página web que tenemos aquí en clock.com barra fecit vais a encontrar pues las actividades que estamos haciendo con las instrucciones paso a paso con videotutoriales con que tenéis que ir aplicando en vuestra en vuestra programación para que seáis capaces de hacer la actividad en en el aula además de la actividad que hemos hecho hoy pues vais a encontrar muchas más actividades con Scratch vais a encontrar actividades de otras mujeres y grandes científicas como Hipatia Alejandría o Jane Goodall y también vais a encontrar más actividades para hacer con Scratch pues de forma maker por ejemplo a programar un partido de tenis o a programar vuestra propia historia que creo que también hay una actividad que se llama así así que bueno pues os animo a que entréis ¿vale? a través de esta url clock.com barra fecit e introduzcáis este password para acceder a ese contenido y nada más vamos a despedirnos de de Paula que creo que tengo que la tengo por aquí hello hola Paula un momento que estás todavía aquí en oculto a ver ya te tengo aquí en pantalla no sé qué has conseguido en el programa pues al final he podido hasta ampliar la programación le he dicho a mi dragón que cuando llegara la tierra se escondiera también o sea desapareciera ya he llegado pues ya desaparezco así que muy bien bueno se vea que tienes nivel de programación ya es que ya son muchos talleres vale bueno pues nada mil gracias a todas y a todos por por asistir nos vemos en siguientes episodios y nos vemos en la tutoría con los profes así que mucho ánimo dadle caña a Scratch lanzaros a por ello que no es tan difícil y usad como primera referencia lo que hemos hecho hoy para hacer vuestros propios programas así que un abrazo pasad buen finde y nos vemos en el siguiente adiós bye bye hasta la próxima Gracias.